Hola amigos de la jornada, nuevamente con ustedes su coach en educación e ingeniero Juan Sotomarquínez. El día de hoy con una idea que yo aprendí hace muchos años y que me ha funcionado a mí en lo particular y a todas aquellas personas a quienes se las he recomendado. Se trata de que enseñes a tus alumnos a mentalmente crear un santuario o un laboratorio donde ellos se sientan seguros y a donde puedan recurrir cuando ellos lo deseen a resolver problemas, tanto de la escuela como problemas de fuera de la escuela. ¿Cómo es esto? La intención es que tú los guíes en un proceso, en un pequeño proceso de relajación. Tus alumnos van a estar con sus ojos cerrados y con tu guía tú los vas llevando a que vayan creando en su mente un lugar especial. Puede ser un lugar que ellos conocen donde se sienten muy a gusto y que vayan modificándolo o puede ser un lugar que nunca han tenido en su mente y que ellos lo están creando 100%. Un lugar en donde ellos se sientan totalmente seguros. En un lugar donde tengan todas las herramientas y todos los instrumentos para aprender, para solucionar problemas, para salir adelante en cualquier tropezón que tengan en su vida. Puede haber ahí computadoras extraordinarias, que a lo mejor todavía no existen, pero en su imaginación sí existen. Puede estar ahí la biblioteca más grande del mundo, puede estar ahí, si son alumnos que tienen dificultades para la ortografía, un corrector automático de ortografía. Lo que ellos crean que necesiten, incluso máquinas especiales para volverse más saludables. Y también invítanos a que pongan ahí a sus héroes, a sus heroínas o a personas que ellos admiren y respeten y que saben que pueden recibir ayuda de ellos. Y cuando ellos estén en ese lugar, deja que vuele su imaginación. Permíteles que echen a volar su imaginación resolviendo cualquier problema que ellos tengan. Es una estrategia muy poderosa para que ellos recurran a ese lugar cada vez que lo necesiten. Motívalos a que lo hagan y hazlo tú mismo, hazlo tú misma y verás los beneficios, las bondades de esta estrategia. Te invito a que lo pruebes y, como siempre, quedo a tus órdenes en www.saltocuantico.com.mx y al teléfono 449-994-0909. Hasta la próxima.